Agradeceros otra vez, primero la invitación, pero sobre todo la paciencia de los que estáis de pie, desde luego venudo mérito de la vez. Voy a coger un boli. ¿Me oís atrás? No, sí. Pues estáis grabando. ¿Estáis grabando? No, todos los no. Vamos a ver. Estaba pensando mientras Pablo hablaba en poneros dos... os voy a hacer mover los brazos. Voy a hablar de aptitudes y actitudes. Espero que sabéis lo que es. Ya lo voy a hacer aquí una cosa. Voy a poner un más y un por. ¿Qué le pongo a las aptitudes? Levantad la mano. ¿Qué le pongo a las aptitudes? A ver cómo hago la pregunta. ¿A qué le pongo el más? Es la pregunta. ¿A qué le pongo el más? ¿A las aptitudes? ¿Quién está de acuerdo que lo ponga en las aptitudes? ¿Quién está de acuerdo que lo ponga en las aptitudes? Bueno, efectivamente tenemos diversidad de opinión. Pues esto es así. Las actitudes suman las aptitudes, aquello que aprendemos, aquello con lo que nacemos, desde el punto de vista de nuestras capacidades, pero las actitudes multiplican. Bueno, eso tiene que ver con lo que queremos, con lo que deseamos, con los valores. Y la vida en particular, cuando queremos hablar, si decimos, joder, ¿qué tripada nos hemos dado 12 horas yendo al monte? Joder, si nos hubieran obligado a ir, la leche hubiéramos estado 12 horas. Menudo berrinche tendríamos. Pero como lo queremos, como nos sale a nosotros, hacemos maratones, hacemos 6 horas de bici, hacemos locuras de ese estilo, o te pones a arreglar el gallinero en casa y estás no sé cuántas horas, y se te ha pasado el tiempo, o estás no sé cuántas horas leyendo un libro, porque te apasiona, porque quieres. Cuando ya entramos en otro tipo de relaciones, es las actitudes, las que tenéis que poner en marcha, os parece como que... Luego, ¿a qué le damos importancia a nuestras organizaciones? Os voy a contar una historia. Mira, hace 4 o 5 meses, en Ampo, nosotros pusimos un anuncio. Yo suelo tener una afición rara, que desde hace 35 o 40 años, leo anuncios, de vez en cuando. O sea, de vez en cuando, ¿eh? Cada 3 o 4 o 5 meses, leo un periódico de los, tanto a nivel nacional como a nivel local, y a ver qué tipo de anuncio es. Como ya tengo de haber visto algunas canas, pues entonces, yo ya sé, ¿eh? No, 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 si estéis por aquí, o menos de edad, yo ya sé que llevamos 35 o 40 años haciendo los mismos tipos de anuncios. Pero os invito a que vienes a la biblioteca o a que lo hagáis a partir de ahora, porque hacéis un periódico de hace 30 años, y yo, ya es. Son prácticamente, por decir, idénticos. ¿Entienden? Bueno, entonces, nos está diciendo que una prueba. Hacemos hace 4 meses... No, una prueba, es lo que queremos. Dice que creo que ha hablo hablado. Nos hicimos un anuncio para encontrar personas. Queremos personas, o sea, no nos interesa tanto lo que sabes, sino lo que sientes. Personas que queréis viajar. Personas que queréis hacer un proyecto común. Que queréis un proyecto de futuro. ¿No? Y así está terminada, sin más. Dominar idiomas y poder tal. Muy bien. Nos hicimos, contestaron 400 y pico personas. 399 no leyeron el anuncio. Podrán ser nuestros hijos. Podrán ser los alumnos de los que estáis aquí, por edad. 399 no leyeron el anuncio. Mandaron su currículum tal como lo tenía en el ordenador. Que sacado de internet, porque le han dado a la universidad. No hay un anuncio como ese en este país, no ha habido nunca. Tan es raro que cuando lo comentamos allí, que íbamos con ese tipo de anuncio, comentó la gente, como lo comentó Aguille. Uno concretamente dijo, joder, con este anuncio se puede presentar un cocinero. Y comentamos nosotros, no lo voy a haber hecho más fácil. Ojalá estos 3 o 4 o 5 cocineros, no voy a decir nombres que todos conocéis, se apuntarían al proyecto nuestro. Porque son unos genios. Se han hecho números buenos que en el mundo. Tienen 2 o 3 estrellas de Michelin. Son famosos. Incluso han hecho pasta. Tienen referencia. Están en el Culinary Center. Están no sé dónde. Teóricamente no eran nada. Empezaron que si la mamá, que si la cocina de la abuela, que si yo aprendí de pequeño. Pero con un genio, con un ingenio, con una pasión del carajo. Ojalá estos hubieran contestado a este anuncio y estarían aquí con nosotros. Pero tampoco sabemos de esas cosas y tampoco se ha dado a eso en las universidades. Y yo, ¿por qué sabes? Porque os doy clases en bastantes universidades y sobre todo a los que salen en másteres, el primer, 22, 23 años. Llevo ya 15 o 20 años y que junto con ellos y les hablo de sueños y les hablo de imaginación y les hablo de volar y les hablo de muchas cosas. Y cuando estas cosas a nosotros no nos hablan, nos tenemos que sacar las notas y tirar con esa palabra. Entonces, ¿están hablando de qué? De actitudes. Están hasta los 23 años detrás de las actitudes. Porque el anuncio les habla de actitudes. Entonces van unos locos, les dicen a ver qué sienten y no saben ni interpretar. No sé si tiene que ver con esto de que hemos salido tan mal que no sabemos leer ni casi ni matemática y tal. Pero yo creo que no es eso. Es que no interpretan eso. Que es sentir. Y todos mandan la misa. Pero yo les digo, si tenéis hijos o estáis aquí y alguien que usted, por favor, ¿cómo podemos mandar un currículo en que el 55% pasa por la universidad? Porque cuando alguien, cuando eres chiquitino 8 años, los ingenieros o los boticarios o los veterinarios del pueblo en el que yo vivía eran la superélite. Eran dones, además. Eran don Belancio, don Jacinto y no sé cuál. Los tres o cuatro que había en el pueblo de Dosacuerta, en el que estábamos, no sé si de 2.000 o 3.000 habitantes. Eran dones. Y en el boticario no te quiero ni contar. Pero es que ahora, el 55% pasa por la universidad. Luego que pongas que has hecho una licenciatura, que te has pasado, como decía Pablo, que has hecho el medio first medio no sé cuál, que luego sabemos que está al 40, 50, 70% de inglés. Que tienes principios de italiano y que has pasado tres meses en la cucha, dos en no sé dónde, seis en no sé qué, hasta que tienes 25 o 26 años, pues resulta que los otros 298 públicos son idénticos. La pregunta es, entonces, ¿cómo coño tú cuando mandas eso quieres que se fije en ti? Si el formato, el diseño, el dibujo, la cuadratura, es idéntica, todo se va a pasar por la universidad. El 66% no trabaja en lo que ha estudiado. Luego, ¿qué me interesa a mí que me digas que has hecho algo hacía, económicas, ingeniería, no sé cuál, si tu vida, de cada 3, 2, no tiene que ver nada con eso. Y si cojo la licenciatura de 50 años, no tiene que ver nada con eso. Luego, ¿para qué me pones eso lo primero? ¿Y para qué me hablas de tu pasado? ¿Esto es lo que has hecho? Todavía se encuentran chavales y chavales de 24 o 25 años que te ponen y tengo carnet de conducir. Muy bien. Me dicen que tienes dos ojos, una nariz y que huyes por las orejas. Claro, con esas cosas tan obvias, ¿cómo se van a encontrar? Yo también me decía un padre, os doy pistas, que su hija y su novio, gracias a los han pasado, habían hecho un vídeo para hacer en vez de un currículum habían hecho un vídeo entre los dos. Son arquitectos. O sea, encontrar el trabajo de arquitectos es ser casi noble. O sea, un arquitecto que cuente trabajo, ¿sabéis que en España en España había arquitectos, salían más arquitectos que en España, Francia, Alemania, Italia juntos durante los últimos más décadas? Con lo cual, hacíamos 800.000 viviendas y ahora hacemos 32.000. Entonces, ¿puedes imaginar cómo está ese asunto? Yo, si hago un hijo de otra condición, ahorita, ¿qué hago? Hijo, haz lo que quieras, pero arquitecto no. Pero fijaros, por otro lado. Entonces, arquitectos, hacen un vídeo en inglés perfecto, lo colgan en la red y están trabajando durante un mes en Inglaterra. Los dos. Pero allá hay ingenio, allá hay atrevimiento, allá hay decisión, allá hay capacidad, allá hay una actitud de estamos, queremos donde sea y entonces, ¡paf! ¿Por qué? Porque el que ve eso ya no tiene que ver nada con los 400. Nosotros buscábamos eso. Tiene que ver con esto. Y esto tiene que ver con esto, con las tripas. Los humanos, los humanos, en contra de lo que nos han dicho, somos sentimientos. Yo lo digo aquí porque estoy seguro que todos cuando tenéis algo para que aquí te entre el hormigueo, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos cosas los que creemos, yo no digo cosas las que yo creo, no es la verdad, es lo que yo creo. Para que no lo creo desde los 7 años, no he tomado tan querido que lo has hecho porque a los 7 años no he pensado que no pienso ahora. Esto debe ser porque hubo una señora que me dijo que yo soy un alma vieja. Es que tú, tú eres un alma vieja y a veces digo a ver si te va a tener razón porque yo con los 7 años como he pensado en tantas cosas que pienso ahora. Entonces, claro, pero como no sé lo que piensan los demás, dices, bueno, tú eres un alma vieja. Yo digo lo que creo y lo tengo tan arreglado. Pero nosotros somos sentimientos. De aquí, no es por aquí. Pensamientos y luego el hacer. Sentir, pensar, hacer. Esto es así. Los humanos somos así. Sentir, pensar, hacer. Sentir, pensar, Pues no. En la vida luego es que me da igual que hablemos del mundo empresarial que se nos científica, pero es el mundo de la sociedad. El mundo de la sociedad se nos manda a los hijos que hagan. No pienses aquí, hasta la no sé qué. Pues déjale que pinte donde quiera. Si le damos las flores esas para que las rellene, ¿para qué las rellene? Rellena las tú que has soplado las flores. Déjale que pinte donde quiera. Y esta es la hoja en blanco. A ver si le dejo la hoja en blanco y me pinta el sofá. Será mejor darle los papeles para que lo rellene. Entonces, ya desde ahí empezamos, 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 ya no le dejamos sentir. Y le dejamos pensar. Le decimos que haga. Ya, pasamos a organizaciones que son como todos que estaba y las que otras, no son todas, son más que otras. Pero está claro que si bien el sistema pues de control, hay una clara relación de arriba a abajo, los organigramos que se pintan ya sabéis cómo son, ¿no? Es que además, fijaros, si le han dado al coco, o sea, el pintógeno de arriba, luego baja por aquí, viene uno por aquí y este es el director de producción, aquí baja otro y es el director de una su cual. Y yo digo, coño, se les podía ocurrir pintar una niña del frontal por lo menos para que entre estos cuatro se arreglen. Es que ahí siguen colgando, sabéis la variedad de lo que hablo, pero es que no tiene líneas horizontales. Este depende, tiene los suyos, depende, tiene los suyos, depende, cuando tienen un problema tienen que ir hasta el de arriba porque entre ellos, horizontalmente, este es mi cuadrado, este es mi departamento y este es lo mío. Si por lo menos le metes una variedad de horizontales te está diciendo y arreglar entre los dos también, ¿eh? No me vengáis a mí. Pues no, son así. Mirad cualquiera, mirad donde andéis o mirad donde trabajan nuestros hijos, nuestros amigos, etcétera. Cuando decimos son así, son el 90%. Que si alguno no es así, encantados y nos retoran los dios, pero la mano cortamos aquí es el 90%. Y como cualquiera que hablas, venga un periodista, venga uno de la tele, venga uno de no sé qué, venga uno de su parte, y de condo, ya podías tú venir por aquí, que no sé qué. Y eso te lo dicen todos los días casi todo el mundo. Pero, entonces, si seguimos aportando a la sociedad personas más con esto que con esto, seguiremos obteniendo más de lo mismo. Y esta es nuestra pelea de la que hicimos para cambiar la sociedad hay que empezar a hacer que la universidad, la educación cambie, que es el factor fundamental, que suele estar bastante abandonado por los políticos, pero es normal, porque están en cuatro años. Luego es, es como algo ya que ya está predicho, ¿no? Si yo tengo que estar en cuatro años no me digas que me preocupo en un proyecto de 30, porque un país cambia a 30 años, o a 40 o a 50. Entonces, claro, si tengo que estar tres, o tengo que estar ocho, tengo que primero hacer otros temas porque ahora no me tengo que preocupar del voto, me tengo que preocupar de... No es una crítica a los políticos, está sin todo el mundo, no tiene ni la culpa. Si me presento me dan cuatro años, ni siquiera siete, que parece que hay ciclos naturales en los que parece que el mundo es de siete, no, no, cuatro, no a tiempo de nada, no a tiempo de nada, no a tiempo de nada, para cambiar la sociedad, para cambiar la cultura, para cambiar la forma de... ¿no? para hacer unas carreteras, para hacer igual, para con agilidad intentar un poco ir por la vía de lo más aparente con las actitudes con lo que se ve bueno, os voy a contar un poco más cosas y todo eso del rollo que tenéis que gracias a todos hemos llevado muchos años con esto yo llevo ya 40 años, creo, como os decía en qué se traduce, vamos a hablar un poco de cosas más esto, como teóricamente era un tema más o menos empresarial, cada uno está con esto, del mundo de las actividades, de algún tipo y hablamos de cosas concretas mira datos de 2012 22 organizaciones, cuando se hace una encuesta para decir, qué piensan los vascos sobre lo que más les preocupa hacen 800 llamadas y somos casi 2 millones con lo cual, 22.500 personas es bastante más que las estadísticas que se hacen, las que vemos los que se dedican a esto, el país de los pocos es mucho pues según las estadísticas estaría el 99,9999 de acierto porque ellos hablan del 99 y algo como digo, son 800 llamadas pues imaginaos nosotros cuando llegamos a un sitio hablamos de equilibrio salarial lo primero que hacemos cuando vamos a un sitio lo primero después de que primero estamos 3 o 4 meses dialogando, viendo, visitando antes de que empecemos a ir a visitar a alguien o sea, nada de mañana y nada de contratos y nada de cifras y nada de eso tú patea, pregunta, abra, vete, visítale a aquel llame a conocer a este, pregunta, si te gusta a Pablo a Koldo, que dice, a quien conoces y cuando estés convencido, vuelves otra vez y así nos tiramos 3 o 4 meses porque primero es la propiedad y luego tienen que ser las personas 3 o 4 meses pero ya hemos dicho que sí vamos a la asamblea la mayoría estamos en el 24% de las no sé por el lado de un sitio de las organizaciones hacemos una asamblea para ver si entramos pero lo que nosotros hacemos para entrar a una organización como KBK no lo hace no conozco a nadie nadie me ha dicho que hay un ejemplo para él en el mundo nosotros para entrar tiene que ser crear propiedad llámese consejo rector llámese sociedad consejo de administración llámese dueño único la propiedad que llamamos tiene que decir que si si son 4 o 5 al unísono y luego la asamblea de todos los trabajadores sea ese COOP o ese N nos da lo mismo la asamblea de trabajadores después de un mes dos meses de investigar de mirar de leer y de visitar tiene que decir que sí un tanto por ciento que nunca decíamos cuál es pero la media está en el 94% y a partir de una cifra muy alta para abajo nosotros no entramos bueno ya hemos entrado ya estamos dentro lo primero que hacemos es lo primero que hacemos es hablar con todas las personas con los 3 que no es lo que ellas o los 2 o los 5 dependiendo de lo que sea hablar con desde el primer día que llegamos a los 1 y ya tenemos reuniones con las personas con todos 1 número 2 en 2 2 en 3 1 número 2 en 2 para que nos conviertan en un confesionario para que nos hable de cómo lo ven de qué sienten de qué pasa de qué les parece que va bien qué va mal pero con todo el mundo a los 3 días a los 3 días sabemos más que nadie de los que están dentro de la jerarquía que haya de los que había ¿por qué? pues porque normalmente normalmente los jefes pues están con el día a día con urgente con tal cada uno el suyo y ya los conoce ya tienen ya tienen el esquema hecho de cómo es cada uno y cada una de los que hay allí y hace ya pues semanas meses que no hablan con uno o con otro saludan pero qué piensa que no piensa no y a esa manera se hacen en muy pocos sitios una asamblea al presentar los resultados que hacen las cooperativas también hace el BBV hemos estado 14 años en las SA 21 años en las cooperativas y ahora 7 años con Kavika con Kavika 14 años en la SA 21 en las cooperativas de MNC y 7 ahora con SCOP SLs y SA como veis por lo cual de cooperativas y de SA y de SQ si algo ya son muchos años y en docenas de sitios y en cuatro continentes del mundo estamos con todas las personas de eso entonces también nos preocupamos del salario normalmente los salarios normalmente los salarios tienen una ¡Epa!